¡Hola amigos de The Coaster Central! ¿Cómo están? Espero que se encuentren bastante bien. Christmas in the Park ha comenzado. Millones de luces empezaron ya a iluminar el parque. Y en este video te vamos a platicar de todo lo que tienes que saber acerca de este evento navideño de Six Flags México. Así que, ¡comencemos! Christmas in the Park dio inicio este jueves 25 de noviembre, y este evento terminará el domingo 23 de enero. Por lo que Christmas in the Park tendrá una duración de casi dos meses. El horario en que estará operando el parque será de 10 de la mañana hasta las 11 de la noche. Recuerda que para poder visitar Six Flags México y disfrutar de este maravilloso evento, es necesario que hagas tu reservación en el sitio web de Six Flags. Christmas in the Park está incluido en cualquier tipo de admisión del parque, ya sea por un día, un pase anual o una membresía. Pero, para las personas que quieran disfrutar al máximo de este evento, pueden adquirir su experiencia VIP. El costo en taquillas será de $1,600 pesos para visitantes menores de 1 metro con 20 centímetros, y para mayores de 1 metro con 20 centímetros, será de $1,800 pesos. Si tú adquieres tu experiencia VIP dentro del parque, el costo será de $1,300 pesos si adquiriste previamente tu admisión general, y de $1,200 pesos si cuentas con un pase anual o una membresía. Lo que te incluye la experiencia VIP es lo siguiente, acceso por fila rápida a la mayoría de las atracciones mecánicas las veces que quieras, un acceso por vía rápida a Kilauea, Wonder Woman Coaster y también en Kray Sanity, asientos reservados en los shows del parque, una cena, una s'mores y una fotografía. Navideña. Recomiendo mucho la experiencia VIP si quieres disfrutar al máximo de este evento navideño de Six Flags México. Durante tu visita en el día podrás observar toda la decoración que hay alrededor del parque, como lo pueden apreciar en las siguientes imágenes. Pero, al caer la noche, el parque se iluminará por completo. Las más de 5 millones de luces navideñas se encenderán y decorarán a todo Six Flags México de una manera increíble y realmente hermosa. Y no solo eso, para darle el toque perfecto, también algunas atracciones con su paquete de luces se encenderán, como lo es el caso de Kray Sanity, Supergirl Sky Flight, The Joker y X Flight. En algunas zonas del parque habrá máquinas que lanzarán nieve y que tú podrás disfrutar de ver esta nieve caer. También, no podemos olvidar las cosas que hacen de esta temporada especial, como lo son las atracciones temáticas, su comida temática y sus respectivos shows. Primero, hablemos de los shows. Habrá varios shows que se presentarán en el parque, por ejemplo, Christmas Rock y Christmas Celebration, para que vengas con toda tu familia y disfrutes de estos espectaculares shows que Six Flags México ha preparado para ti. También, como ya sabemos, durante esta temporada habrá comida temática. Un ejemplo de ellas son los s'mores. El kit de s'mores tendrá un costo de $70 pesos y tú podrás asar tu malvavisco en una fogata y después colocarlo entre tus galletas. Este es un delicioso postre que seguramente te encantará. Y lo más importante, y que seguramente ustedes querrán saber, ¿qué es acerca de las atracciones temáticas? Se preguntarán si habrán, y la respuesta es que sí. De hecho, habrán tres. Una de ellas es la Casa de Santa, donde con ayuda de los ayudantes de Santa podrás recorrer los pasillos de esta casa temática, para finalmente poderte encontrar con Santa Claus. La segunda atracción será la Villa Navideña, donde estará el árbol de Navidad del parque y dentro y a un costado de este, podrás disfrutar de las múltiples decoraciones y escenografías, para que puedas tomarte tu foto del recuerdo durante tu visita. Tanto la Casa de Santa como la Villa Navideña no tienen un costo adicional. La tercera atracción es la clásica Rampa de Nieve, donde a través de llantas inflables podrás deslizarte en esta emocionante rampa, donde podrás competir con tu familia y tus amigos. Esta atracción sí tiene un costo adicional, pero es muy accesible. El día de nuestra visita, vimos que puedes subirte a esta atracción una vez por $50 pesos o tres veces por $100 pesos. Así que les recomiendo que se suban a esta divertida y emocionante Rampa de Nieve, que solo en Christmas in the Park la puedes disfrutar. Y bueno amigos, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado este video, y si fue así, no olvides dejar tu like y suscribirte a este canal. También me ayudarías mucho compartiendo este video. Muchas gracias a todos por todo su apoyo. Se los agradezco de todo corazón. Este primero de diciembre a las 8 de la noche tendremos un nuevo video. Los espero ese día, y recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube y nuestra página de Facebook, para que se enteren de todas las noticias del mundo de los parques de diversiones y de las montañas rusas. Y bueno amigos, aquí yo me despido. Yo soy TheCoasterCentral y nos vemos en un próximo video. ¡Hasta pronto!